¿Cómo están? Bienvenidas sean al canal, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y pues bueno el día de hoy les voy a compartir un vlog de, se podría decir que un día conmigo y quise grabarles porque el día de hoy es cumpleaños de mi sobrina no va a ser mi día así como, ¿cómo se dice? a lo que normalmente es entonces quise compartirles un poquito, ahorita ya viene mi mamá por mí les iba a compartir desde que me desperté y me metí a bañar y vamos a ir a desayunar quería ir a desayunar con ella desde cuando y le dije pues vamos, aprovechamos, pasamos a desayunar y de ahí nos vamos al cumpleaños de mi sobrina, yo creo que vamos a pasar a la papelería porque vamos a comprar así como una bolsa de regalo y eso siempre ya saben uno a la mera hora ayer en la noche lo fuimos a comprar, la tarde-noche y este, sí mami ya no les terminé de contar pero llegó mi mamá a tocarme y ya me súper arreglé así súper de rápido o sea, me arreglé de rápido y ya vengo por acá este, veremos a desayunar pero ¿qué creen? que me quedé sin saldo y sin pila en mi otro teléfono entonces ahorita está aquí cerquita, está cerquita la horrera y voy a hacer una recarga rápidamente y me salí y dejé allá a mi mamá, está con mi niña y con mi sobrino que andamos y ahorita les enseño de que vamos a desayunar este, ustedes creen que ya no vieron anunciando unas malteadas y tengo mucho antojo de una entonces a ver, ahorita les muestro y ya nada más déjenme hago la recarga y regreso con ustedes, ¿vale? ya no pude pasar a la papelería entonces ahorita estoy aquí en Pricho buscando unas bolsas de regalo miren, déjenme las volteo y vean, aquí está esta, me gustó bastante porque trae ya su papel y trae su moño, está súper bien espero y que pague el regalo porque estas de acá están grandotas ay, pero no hay nada entonces, o sea, no traigo con qué cerrarlas y este es un Pricho muy chiquito entonces déjenme, la voy a apagar y ya, las veo chicas chicas, ustedes creen que ya estamos bueno, ya acabamos de desayunar y se tardaron un montón hasta mi mamá le dijo de cosas al no, bien así al gerente me dio un poquito de pena pero bueno, nos dieron ahí un café de cortesía y todo y pues ya acabamos de hecho, nosotros venimos aquí porque yo le decía a mi mamá sacaron aquí donde estamos este... unas malteadas como de edición limitada algo así yo entendí ahorita se las voy a enseñar y pues ya ahorita saliendo de aquí nos vamos al cumpleaños de mi sobrina estoy con mi sobrino mi mamá y por acá está mi hija y estas son las malteadas que les digo que... a ver ahorita qué tal saben y este fue mi café de cortesía no, no está... ¿Sí está rica? me quedé con mi sobrino mi mamá fue al baño y nos estamos acabando nuestras malteadas ¿verdad Tondón? sí y yo ya creo estoy contando a mi mamá que hace mucho tiempo venían unas malteadas de fresa aquí están súper deliciosas y esta está muy rica hasta le estamos haciendo promoción aquí están súper ricas chicas las que les enseñé nosotros tenemos esta de aquí y están súper buenas oigan ya ni les conté estas uñas me las estuvo haciendo mi cuñada que está aprendiendo a a poner uñas y según me puso mis uñas navideñas yo ando bien contenta con mis uñas pues ya ahorita ya nada más estamos esperando este se nos baja la comida y ya nos vamos mi marido dijo que él nos iba a llevar entonces este ahorita le voy a marcar por teléfono y ya que me para que me pase a dejar allá con mi hermano estamos llegando aquí a la casa de mi hermano se nos hizo un poco tarde porque tardó en pasar el taxi pero ya estamos aquí al final ya mi marido no pasó por nosotros ahorita que nos abran ahorita ya les cuento más ¿vale? sonríe tía no puedo ríe y dice que el malo es mi papá Dan yo pensé que decías tía bueno una dos tres whisky tía whisky tía mía está así mía ya le diste dos ya le diste tres tiempo se acabó toca esa niña es muy lista es muy lista se parece a su papá se me va nomás usted y yo púntale padre yo como la mamá si escucharon púntale si está como el papá y está como la mamá tía no ya le diste el camino ya le diste uno ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó esta niña es muy lista es su papá fuerte dale fuerte dale fuerte dale fuerte fuerte porque si yo te entiendo en el camino ya te viste ya te viste yo estoy si tu tiempo se acabo ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡Y es para que te portes bien! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Venga! 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 ¡Lo desatacan! ¡Venga! ¡Venga! Sí, sí lo quería hacer, pero no se atrevía. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, sí me queda! ¡Mi moped! ¡Venga! ¿Señor de Fatima, para ti? ¡Gracias! ¡Venga! 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 Conceder a tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, mi chén, despierta, mi vida que ya amaneció. Mi chén, la espada, mi chén, la paz se creyó. ¡Bravo! ¡No sé! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Ya, mira, mira! ¡Aaú! ¡Aaú! ¡Dios, Melissa! ¿Qué pasa? ¡Aaú! ¡Bravo! 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 ¿Ya? ¿Listó? ¡Bravo! bravo tú vine con mi mamá al baño y yo creo ya nos vamos a ir ya partieron la piñata los niños ya comimos pastel igual comemos unos taquitos aquí Yo me estoy esperando que mi mamá salga Para yo hacer del baño Y ya mi hermano aquí ya Yo también me estoy haciendo del baño Ya ahorita que salga mi mamá Ya nos vamos chicas Les cuento, ya llegué aquí a mi casa Ya me desmaquillé Porque dicen que no es bueno dormir Con la cara con maquillaje y así Y este Pues estaba esperando a mi marido Pero por unas razones de ¿Cómo se dice? De fuerza mayor o de familia Me va a llegar un poquito más tarde De lo que él acostumbra llegar aquí a casa Y este De dos modos, ¿ustedes creen que me volvió a dar hambre? Comimos allá Ya no les enseñé Pero nos dieron tacos de canasta Están súper ricos Y mi cuñada me trajo para Itacate Le decimos aquí nosotros Este, yo creo ya mañana Mañana almuerzo Voy a almorzar eso Yo bien sanamente, ¿no? Y este, ya Pues ya nada más Te estoy esperando a mi marido Ahorita estaba hablando con mi cuñada Con la hermana de mi marido La chiquita Y nos echamos una plática Como de tres horas y media Si es que no más Y este, pues estábamos platicando Ay, perdón Pero ya tengo como que sueño Y estoy esperando que si espero a mi marido No lo espero Pero a ver, ahorita está donde dan mis ojos Quiero ver una película Ya estoy aquí acostadita yo en mi cuarto Este, les digo ya Ya me puse bien cómoda Cuando mi hermano hace ratito Dije yo, pues de aquí Que me da sueño Ojalá y no me quede dormida Y la pueda ver yo completa Acá afuera En Yo vivo como en una privada Este, tienen posada Ya es tardísimo Chicas Te lo sé si quieras Son las tres y media de la mañana Y tienen su escándalo súper fuerte Creo que están tomando y así Este Creo que esa es una de las cosas Que no me gustan a mi De las posadas O de la navidad Que agarre A veces A lo mejor hay personas que se van a ofender Pero bueno, esa es mi manera de pensar Hay veces que las personas No sé si ustedes alcanzan a escuchar Pero yo hasta siento que ustedes No me escuchan de tan fuerte que este ruido Hay veces que las personas Agarran Como que todas estas fiestas navideñas Las agarran de pretexto para tomar Y Hacer cosas que no Que no están bien Lejos de darle el verdadero sentido A la navidad a estas fechas Las posadas Yo no soy este Católica Pero Lo que a mi me enseñaron Porque mi marido es católico Este Bueno Practica esa religión O cree en esa Es creyente de esa religión Este Y lo poquito que yo Cuando estuve en un grupo matrimonial Ahí Enseñaron que Pues una posada Tiene un significado Totalmente diferente A lo que le dan las personas O sea Lejos de De poner en su mente O enseñarles a sus familias Que Pues estamos celebrando El nacimiento De Jesucristo Pues lo ven como que Para disfrutar Ellos mismos Y así Es lo único Que no me gusta Estas fechas Pero bueno Chicas Ya las voy a dejar Mañana Voy a ir a la iglesia Este Nos toca ir temprano En la mañana Y ya no sé Si les va a grabar Logo o no Igual mañana Ya en mi iglesia Este va a ser Este En la tarde Noche Así como que La cena navideña Ya la van a hacer Y pues A ver como nos va Y yo de mi parte Este pues Creo que ya es todo Por el día de hoy Muchas gracias Por haberme acompañado Casi no les hablé O no les grabé Porque luego me da pena Grabar ahí delante De la gente Ay Me da un poquito de pena Pero pues bueno Gracias por haber Llegado hasta el final De este video Nos vemos para la próxima Eh Ya luego a ver que Muchas gracias por ver Y que Dios me las bendiga mucho Gracias Gracias